hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana muchísimas gracias no me había dado cuenta pero ya somos más de 161 mil guau cuando yo me fui eran como 150 y tantos ustedes son lo máximo vamos a comenzar rápidamente este chisme sumo que espera la gente que se fue comparten el vídeo para que se enteren que ya volví por favor ahora sí ya estaba yo pensando dónde se metió la charly que ya no está en el chisme sumo dónde está charly pero no había pasado el 14 de febrero con el chase no sé si ya confirmaron que son pareja y yo estoy desactualizada pero se siguen haciendo los misteriosos es más el chase sacó ahí como una musiquita y la charly muy interesada quiere que todo el mundo vaya a escucharla hola charly hola charly hi charly what are you going to do song i think it's awesome what are you thinking about a new song can we get a two shot with you and chase were you and chase hi 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 you gotta ask little honey little honey he's a rockstar hey chase congratulations on your new song hey chase let's get a two shot two shot and enjoy my dinner chastro El cantante ahora le dicen al Chase Por otra parte, pues uno de sus amigos más cercanos de estos dos Es el Bryce Y el Bryce últimamente está siendo cancelado por la bromita que le hizo a la Dixie Porque eso no se hace Bryce Para los que no saben, pues resulta de que el Bryce Le dijo al no, mira amigo, siéntate ahí en el sillón Que yo te voy a traer un par de chelas Pero no llegaron chelas Y no llegaron unas señoritas así con cuerpo de reloj de arena O sea, bien proporcionadas a ella moviendo ahí el esqueleto Mientras le movían el esqueleto al Noah No sé qué dije antes, pero espero haya dicho Noah Bryce tuvo la grandiosa idea de llamar a Dixie Y Dixie cuando vio esta escena, pues prácticamente le cortó rápido Obvio, estaba indignada que su novio esté ahí con otras chicas A lo que todo el mundo dijo, jajaja, jijiji Pero la Dixie ya se enojó, vamos a llamarlo para decirle que era una bromita No, dije que lo estés prankando Oh, ok Bueno, eso fue la brinca, yo solo no quiero que seas malo de Noah Esto fue todo yo Sí Vea la grabación, yo no he visto lo que tengo Ok, bye Bien Ok, prometo que todo va a ser bien Eso fue la última cosa que hubiera pensado Entonces la Dixie dijo, no, no hay problema, o sea, esas cosas yo sé que son bromas, no te preocupes muchacho Pero lo dejó de seguir al Noah O sea, no estaba molesta, ¿entienden? No lo estaba Igual, ellos ya se arreglaron, pero los comentarios hacia Bryce son los siguientes Sé que esto es una broma y todo, pero así es como se arruinan las relaciones Jugar con los sentimientos de las personas no es gracioso Nunca había tanto a Bryce como ahora Todos ustedes finalmente se están dando cuenta que Bryce es el problema Ay, querido, te metiste en una Pero seguro con esa sonrisa y esos músculos vas a conquistar nuevamente a tus fans Vamos con otra chica, pues, que también es de por allá, de ese club de amigos Es Hannah ¿Se acuerdan que había terminado con Andre? Ya pues, la cosa es que le preguntan, ¿qué pasó? Y ella dice, ¿no? Que ya están separados ¿Qué pasó con la toda situación con tú y Andre? Sí, ¿tiene todo bien? Oh, espero que sí Nos rompimos, pero prefiero no hablar sobre eso Espero que, ¿sabes? Que todo el mundo esté bien y bien Y que todo el mundo esté feliz Bueno, eso es bueno Sí, había un... Y ella ya no quiere hablar del tema Aparte que también le están como criticando Porque no estuvo en los mejores momentos de Andre y lo dejó Pero, o sea, la denuncia era grave Y es más, no sé si en realidad pasó la denuncia algo más Otros que están criticando y esta vez está más cerca de lo que yo pensaba Eran los siblings, los peruanos, sí Resulta que los siblings estaban en México Y llegaron aquí a Perú y tienen que hacer sus 14 días de cuarentena Y los chicos, pues, estaban en su casa haciendo su cuarentena Pero le llegaron visitas, cosas que no se puede, gente No se puede Entonces la crítica en sus videos está fuerte y dura Una de las chicas es su hermana Ok, porque vive ahí Pero la otra, ¿de dónde salió, gente? ¿De dónde? Sigan las reglas, pues Si ya se fueron de viaje, vuelvan y sigan las reglas Vamos con otra chica que también se fue de viaje Pero esta vez a Los Ángeles A los de United States La Fer dejó a su mejor amiga Aileen Y se fue a pasear por Los Ángeles Me imagino que a trabajar Por favor, consíganme ese trabajo a mí también Se lo suplico El que dice que está yendo para Los Ángeles es Augusto O sea, Augusto, ¿con quién? ¿Con Diana? ¿Con Fer? O sea ¿Qué siente por Fer? Siento que la aprecio un montón Me parece muy buena chica Me gusta la energía, me gusta cómo es ella Ella es súper bien, súper, 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 demasiado bien Pero cálmate, Augusto, porque ya te ganaron la partida El que también está yendo para allá Creo yo, porque está listando su maleta Es Luca, el amigo de Fer Mientras tanto, pues a este lado En Latin America Aileen está haciendo preguntas chistosas a sus amigos Y le toca preguntar a Nahuel Y Nahuel dice lo siguiente Nahuel, dile a alguien de TikTok sin decir su nombre El perro de Rosa te queda mal Uno se pone a pensar ¿Y quién tiene el cabello rosa que le queda mal? Pues no lo sabíamos Hasta que la ex de Nahuel salió a decir esto Nahuel, dile a alguien de TikTok sin decir su nombre El perro de Rosa te queda mal Hola gente, ¿cómo andan? Les venía a pedir que me dejen de etiquetar en este video Porque es obvio que no es para mí, chicos Es obvio Tipo, pónganse a pensar Le terminé hace dos años Onda, dudo que siga tirándome indirectas, ¿viste? Aparte, miren Me queda divino el pelo rosa A mí eso ni se discute Prácticamente en todo el TikTok de Nahuel Pues empezaron con los comentarios De que sí, que no lo olvidas Que eres un resentido Que ya pasaron dos años Que no sé qué, no sé cuánto Y esto también él comentó ahí por un videíto Sí, obvio Me reemplazaste Apenas cortamos Eso ya lo sabía Tranqui Nahuel, ya son dos años Déjala ir Déjalo ir La que parece que ya lo dejó ir O sea La relación que tenía Nunca fue una relación En realidad Pero bueno Lo que tenía Lo dejó ir O sea A Emilio lo dejó Ya lo olvidó Fue Jiménez Jiménez Porque parece que tiene Nuevo novio Nuevo amorío Nueva pareja Nuevo Nuevo arruchis Aquí pues con el clon Del ruso Boggy Porque O sea Gente Estos se parecen o no se parecen Porque yo los veo igualito Es mi imaginación La cosa es que el chico se llama Fernando Y hasta ahora se tratan De amor Y de bebé Cuando vaya a España A ver a Fernando Ahí los conozco Amigos De Amor No sé Tengo que Tengo que planearlo Según yo No sé si ahorita Están abiertas las fronteras Bebé Todo muy bonito Todo muy bonito Pero la gente está diciendo No Pero si el chico tiene 16 Si el chico tiene 19 Eso es ilegal Son tres años La verdad Al chico seguro Le dieron permiso De estar con Jimena O prácticamente Ya ni le preguntan Con quién está Y pues si tiene que pagar Que vaya a la cárcel ¿Ok? Por el momento Pues siguen diciendo Amor, cariño, bebé Y lo de Perú Amor Fernando ¿Qué? Otro Todo bien Todo bien Hasta que Jimena Se le quiere contar Una historia Acerca de su ex ¿Quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga? Sí, no Ok Ayer Amigos No sé si Los que me siguen En mi segunda cuenta La de En mi Saben Subí que estaba ayer Con mi ex Este Fernando No digas nada O sea No digas lo que te dije ayer Sí, ya sé Ok Y me regaló una flor Y la subí a mis close friends Y el tóxico me pone ¿Quién te dio esa flor? Con una cara enojada El tóxico No me puedo preocupar ¿Que no me la pude haber comprado yo? No Yo creo que cuando ya estás empezando algo Pues a Alex ya no se le nombra Creo yo O sea, esas historias de que sí Mi ex me dijo esto Que mi ex me trataba así Que mi ex Ya, olviden Olviden a Alex Que no creo que sea Emilio Me imagino que es otro ex Pero no lo nombren mejor Si ya están empezando algo saludable Y bonito Y by the way A Jimena también le estaban tirando por Twitter Y ella responde A una fan Bueno, a una hater, ¿no? No me voy a rebajar Y no voy a tirarte Como tú lo hiciste conmigo Pero espero que tengas un lindo día Y los que me defendieron Los amo Espero que hoy tengan Un maravilloso E increíble día Y así se despidieron los chicos Con amor Ya voy ma Amor Me voy a ir a comer Está bien, bebé Te llamo más tarde ya Y Para que me Amigos Por otra parte Pues En el Team Kane Ya tienen nuevo integrante Así que Jimena también Ya, ya, ya Pasaste al olvido Esta chica se llama Bec Y también se muestra muy emocionada Aunque muchos dicen Bueno, ella ya la Hacíamos parte del grupo Porque hace tiempo Que anda con ustedes Y sí Pues solamente lo están oficializando También con otro chico Del Team Kane Hay otro inconveniente Resulta que Rosy Salinas Pues hizo un dúo Donde cantaban esta canción Que te amo Y no sé qué La gente empezó a decir Ay no Tú te estás colgando De bogey ¿Quieres algo con él? Que son novios Cuéntanos la verdad Y le empezaron a hacer ciertas preguntas Que ella dijo ¿Sabes qué? Mejor voy a hablar Bola de envidiosos Yo de verdad Yo de verdad Me molesté demasiado O sea Y o sea Afecta mucho Sus comentarios O sea Esos comentarios Duelen muchísimo También vi un comentario Horrible que me hicieron Cosas horribles Que me decían Todo por envidia Aclarado el tema Ellas no tienen nada Solamente son amiguitos De TikTok Y de videos Y de dudos Vamos con la sección Que lo voy a extrañar Rod por favor Por favor Yo sé que tú estabas Empezando algo nuevo Una vida nueva Lejos de todo No quiero que veas esto Por favor No lo veas La cosa es De que la Dome Dome Estaba con el Cadillacs En la playa Rod no Y estaban Agarraditos de la mano Qué triste Me va a matar Este es mi último Y para que les quede más claro Esta es la ropa de baño De la Dome Entonces pues sí La caminadita Pues sí Son ellos Son ellos Lo lamento Y después de eso Pues la Dome Se le ve súper feliz En sus videos La verdad O sea No voy a ser La esquina Pero a la Dome Se le ve feliz Qué voy a decirles chicos Lo siento Rod No quiero que veas Esto a continuación Tampoco Pero lo tengo que poner La cosa es Que estaban haciendo Ahí un videíto Trend Y se supone que Dome Le iba a dar un beso Y él La iba a esquivar Y empezar con la canción Pues no sucedió Gente No sucedió Se olvidaron Que estaban grabando Y casi Casi Entonces para hacerse los locos Empezaron a empujar Ay no te equivocaste Ah sí Sí No 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 se equivocaron Se iban a chapar Pero no pasó Rod No te preocupes No pasó En cámaras Obvio La cosa es que El Rod ahora Pues está con el Kuno Están haciendo bachata Están haciendo videos Y será que de verdad Se viene un nuevo team La gente pensaba Que era el team Rao Y eso Pero no 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 Porque acuérdense De que a Ricky Ya lo sacaron De la casa Rao Debe ser otra cosilla Ya nos vamos a enterar Igual en esos videos Pues le dijeron Al Rod La vas a volver A conquistar Tranqui Y él pone like Que lo voy a extrañar Y bueno Yo sé que esto No tiene nada que ver Con que lo voy a extrañar Pero Es que me quedo impactada Que ya Pedro Fuentes Tenga cuenta de TikTok Ustedes se pasan Ay Pedrito Eres famoso Es más Lo están invitando A que sea uno De los hijos adoptivos De Eugenio Derbez Punto Aquí termina esto Vamos con la sección Kuro Mami Kuno Kutuplak 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 El Kuno está disfrutando Con sus amigos Aparte de estar disfrutando También con el Rod Contreras Pero en una cenita Con sus amigos Empezaron como a delatarse Lo estuviera revelando Quiero que me dejen De shifear A gusto lo mismo Estoy enamorado De todo lo de TikTok Vas Vas Sophie Estoy enamorada De mi mejor amiga mexicana No sé Con uno de los que Estamos sentados Aquí en la mesa Bueno lo que yo entendí Entendí solo el de Augusto Que sé que es Kuno Que ama a todo el mundo Y el de Sophie Que es pues Augusto La mexicana De ser Diana De todas maneras Por ahí dicen Que el de Kuno Es el de Daniel O sea que Está hablando De Katy Que no quiere Que la chupen con ella Y otros dicen Que el de Daniel Es el de Sophie Que se besó Con alguien de por ahí Acláremelo por favor Vamos con la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Muy rápidamente Vamos a hablar De Marian Y Daniel Que dicen Que no están juntos Ok Entiéndalo ¿Desde cuándo somos novios? ¿Eh? ¿Desde cuándo somos novios? No estaba enterado La verdad Ni yo Ok No pueden ser novios Pero esta alergia De Daniel ¿Quién se la hizo? Por favor Alguien nos diga La más cercana Que puede estar mordiendo De esa manera Eres tú Marian No nos engañas Nena Por otra parte También una ninja Sin miedo al éxito Etiqueta Amar como su novia Aparte que le dice Bebé Yo tenía mucho miedo A volver a amar A volver a decir Un te quiero Hasta que me di cuenta Que el amor Es lo único Que nos hace sentirnos vivos Conquistas a cualquiera Y si los fans También Pero Mujeres Poneros ropa De fútbol Que os queda muy bien ¿Ok? No Nos vamos a dormir Chau Estamos esperando la fecha Nada más que dijeron Que iba a pasar Algo espectacular Aquí sentaditas Con palomitas No te preocupes Vamos con esto Chicos Que no sé Si van a regresar Si tuvieron algo Antes Que se yo El FBI Pues dice Que Orson Colgó una foto Donde está Brianda Dicen Ahí está una chichi De la Brianda Ahí está el cabello De la Brianda Ahí está el brazo Ahí está el brazo Del Orson Y pues si no Porque Que otra chica Podría ser Y vienen los tweets Que nunca faltan Brianda Me perdieron Orson Te robaré Un mil besos Así pues no Pero cuando te preguntan Por el borrador Ahí si no dices nada Pero bueno Hay otra personita Esto me da mucha gracia La verdad Hay una personita Que dice que ya superen La relación que tuvo Con Brianda Súperenlo por favor Por el bien mío Por el bien de ella Y por el bien de cualquier chica Con la que yo salga Con la que yo haga videos Con la que yo haga cualquier cosa Tienen que dejar Este tema atrás De verdad Yo ya superé el tema Ella ya superó el tema Todos ya superamos el tema Ahora es turno de ustedes Yo de verdad estoy harto Que en cada video Que salga yo Con una niña Empiecen a compararlas O sea Y bueno Lo estuvieron molestando Porque grabó con su amiga Y le pusieron ese comentario Pero Nene Si tú Alex Podías también omitir Ese comentario O esos comentarios No tenías que hacerle Una respuesta Si no querías Que hablen de ella Y que lo superen Yo creo que también tú No es que no lo hayas superado Pero te sirve un poquito ¿No? Como Creo yo Creo yo No sé Que digan los demás Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Si te gustó el video Dale like Y no te olvides Que tengo otro canal de YouTube Mañana subo videos Así que por favor Vayan a verlo Suscríbanse también Y también Instagram Que me puedes ir a seguir Ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Saquen la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos